¿Cuál es la oportunidad de volver a estos eventos presenciales? Digamos que contento de volver a estos eventos presenciales, creo que es la oportunidad de tener esa cercanía con el cliente, de un tema de asesoría más personalizada, y creo que esto redunda en buenos beneficios, digamos que lo que siempre está de Corferias. Hay cosas interesantes, tasas súper especiales, buenos proyectos, buenas alianzas que van a redundar en beneficios para lo que ustedes están buscando, y en Corferias lo encuentra. Entonces, aquí los esperamos. ¡Gracias!